¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo un video de compras que estuve realizando en el centro de la Ciudad de México. A mí me encanta muchísimo ir al centro a surtirme de cositas que tengo que comprar, que si para maquillaje o a veces de papelería, bolsas, hasta ropa. He llegado a comprar en el centro y la verdad es que los precios, como ustedes ya saben, son súper accesibles. Siempre me gusta muchísimo porque encuentro todo lo que puedo necesitar y hasta lo que no. Fui de imprevisto de un día para otro lo decidí y eso fue antes de la mini reunión que hice con algunas de ustedes que me hicieron el favor de ir a conocerme al centro. Entonces pues les voy a estar comentando lo que estuve comprando en la primera ida. Espero que el video les guste y que se queden a verlo. Y vamos a comendar. Y bueno chicas, si ya notaron mi tono de cabello. Ay, me encanta. Es que se ve como un verde súper precioso. Pero bueno, pues aquí tengo las cositas que estuve comprando. Les voy a hacer dos videos diferentes porque fueron en lugares diferentes. En esta ocasión me voy a centrar en videos sobre una tienda en específico que se llama Cosmetics B.I.U. Esta tienda yo la conozco desde hace varios años pero la tienda física está sobre la calle del Carmen. No estoy muy segura qué número pero es dentro de la Plaza Vanessa. Y estuve comprando algunas cositas porque sabía que ahí las iba a poder encontrar fácil. De hecho yo estaba buscando unas cosas y encontré otras, pero bueno. Primero que nada quiero mostrarles este producto que está aquí que se llama Foreo Luna Mini 2. Este producto es una maquinita que se utiliza para la limpieza facial. Estoy casi segura que es como para dar masaje, a la vez exfoliar y lo pones con tu limpiador de rostro normal que usas siempre. Entonces este producto viene aquí así y trae en esta parte de aquí abajito su cable para que lo puedas cargar a la luz. Eso me pareció súper bueno. Y tenían dos tonos que era este rosita y uno más rosa así como este rosita pero el que más me gustó es este. Entonces se supone que tú le aprietas de aquí en medio y empiezas a hacer su ruido y le puedes modular si quieres más fuerte. Son como tres niveles de fuerza y también lo puedes bajar. Entonces este ya tenía ganas de comprarlo porque lo había visto por Instagram pero ni he visto videos de cómo se usa ni tampoco he visto videos de si funciona o no. Entonces pues yo lo voy a estar probando a ver si me gusta o no. Y este tuvo un precio de $180 me parece esta paleta de la marca de Clean Color. Esta en particular son como creo que cinco o seis diferentes. No estoy muy segura pero esta es la $203. Los tonos me parecieron súper súper bonitos. De hecho vean ni siquiera la he abierto. Ahorita la voy a abrir con ustedes. Recuerdo que esta paleta tuvo un costo de me parece que fueron $86 o $84 pesos. Estuvo súper económica. A mí me gustó muchísimo y lo más importante es que los tonos están súper hermosos. De hecho hay varias las paletas en general así como que mantienen esta onda de colores así como neutrales y eso es lo que más me encanta. De hecho tenía así como ganas de traerme como tres. Pero no iba ni con mucho presupuesto ni con mucho tiempo ni tampoco necesito tenerlas todas. Así que por eso decidí traerme esta sobre todo por la combinación de tonos mate y tonos como shimmer que tiene. Y vamos a ver nada más para probar las tonalidades de una sombra. Aquí está por ejemplo un cafecito. Y ahora voy a agarrar este color champagne. La verdad es que la pigmentación está muy buena. Entonces ya después les voy a estar haciendo un video acerca del producto, qué tal me pareció, si me gusta o no me gusta. Como les digo son varias diferentes para que ustedes puedan elegir cuál es como que la que más les va al gusto de todas ustedes. Y bueno pues les digo, esta me costó como $80 y algo de pesos. También estaba buscando este tipo de sombras líquidas de la marca de Ushas. Esta también la estuve viendo mucho en Instagram porque ya saben que las destilas se pusieron súper de moda. Yo de Stila tengo dos tonos y es que la verdad es que me encantan los maquillajes. Quedan completamente diferentes con esas sombras. Pero tampoco es como que me puede estar gastando a cada rato $500 para comprar una sombra de Stila. Entonces ahí en la tienda de Cosmetics B&U encontré la gama de seis tonos porque fui a Guatemala número 68 y ya nada más tenían me parece que este tono naranjita. Entonces eso fue lo que no me gustó muchísimo y por eso es que ahí que las vi, la serie me costó $6 por $156 pesos así que se me hizo un buen precio para las seis. Y la verdad es que pues de las seis, bueno hay cuatro que me gustan mucho. Les voy a dejar en la pantalla el swatch de cada una de las sombras para que ustedes chequen qué tal pigmentan y posteriormente les estaré haciendo un video con la comparación de estas sombras con las de Stila que les digo nada más tengo dos pero dos de los tonos que tengo de Stila se parecen mucho a estos de las sombras líquidas de la marca Ushas y como les digo estas me costaron $6 por $156 pesos. Ahí podrán estar viendo los tonos porque para que te hagan el precio de mayoreo pues tienen que ser a partir de tres piezas. La verdad es que como les digo no iba de por sí a comprar muchas cosas por eso fue que nada más me traje eso. Y bueno después pasé a un local como de chinos y este y vi unas pestañas que quería comprar como de mink pero a fuerzas querían que me trajera diez pares y dije ay no es muchísimo yo no necesito tantas pestañas. Entonces no las compré pero lo que sí compré fue este cepillo que es de alfileres. Yo sé que ustedes van a decir así como ¿qué instrumento de torturación es ese? Es un instrumento de tortura porque pues obviamente son alfileres y con eso así como que te peinas pero lo más padre es que estos alfileres vienen como con la cabecilla de fuera porque los normales que yo había visto venían al revés y eso sí era súper doloroso pero este no o sea como que a la vez como que te cepillas y te va masajeando. Y este cepillo tuvo un precio como de 56 pesos más o menos a mí me gustó mucho y es que aquí por mi casa yo ya había preguntado por un cepillo así y me costaba como 90 pesos y dije es demasiado y vean ahora lo conseguí más barato. Y por último también tengo aquí unos aretes que compré este tipo de aretes ya hace bastante tiempo que se pusieron de moda no estoy muy segura hace cuántos años pero a mí me gustaban muchísimo porque son súper combinables se ven muy girly como muy bonitos entonces me compré así como los colores básicos que debería de tener me compré unos que son nude me compré unos blancos unos negros y unos rosas son estos que son así como de bolitas y tienen brillitos así entonces se ven muy bonitos y que yo como ustedes saben no soy muy afecta a tener este este tipo de de pues como de costumbre de utilizar mucho los aretes entonces por eso dije me los voy a comprar porque son chiquitos y así como que luego se me ve sobre todo cuando traigo el cabello sobre todo cuando tengo el cabello amarrado tengo la costumbre así de traer toda la oreja pelona y no me gusta como se me ve y dejen de eso que a veces así como que hasta me arreglan así de ponte unos aretes por favor porque pareces niño entonces por eso es que me pongo los aretes y voy a ver si los utilizo estos me costaron 10 pesos cada par estaban muy económicos pero lo más padre es que había un montón de modelos de aretes y todos estaban en 10 pesos hasta cuando pagué me arrepentí porque mi mamá se llevó otros de otros modelos súper bonitos y dije ay por dios porque si costaban lo mismo por qué no me compré yo unos iguales pero bueno eso es otra historia y esos los compré en la calle de colombia si se dan cuenta está como está la calle del carmen y así está la calle de colombia caminando de ida para tepito hacia la izquierda está el pasaje de colombia donde les dije hace tiempo que vendían los productos de l'oreal y todo eso bueno pues antes de entrar al pasaje de colombia a un lado hay un local así como de por fuera se ven así como cosas de útiles escolares de ademas pulseras para niñas chiquitas y todo eso y ahí adentro fue donde conseguí todo eso inclusive tenían algunos juegos como de collar con aretes muy muy bonitos y todo estaba súper súper económico así que si de repente ustedes tienen la oportunidad de ir y se quieren dar una vuelta por ahí la verdad es que está todo muy muy económico y tienen bastante variedad tanto de modelos como de tonos o de colores de productos accesorios y de accesorios así que bueno chicas pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy les voy a dejar las direcciones de este de ambas tiendas a las que estuve yendo aquí abajito en la caja de información ya saben que si tienen cualquier duda aquí abajito también se los puedo contestar en los comentarios ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡Mua! 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 ¡Mua!